Bienvenida Mirka, bienvenidos amigos y por supuesto tenemos todo lo que ha pasado de costa a costa con el tema del coronavirus y a través de todo Latinoamérica y también en Europa. Comenzamos hoy sin embargo en California que superó los 20 mil casos de contagio y tuvo ayer pues un día bien tremendo la mayor cantidad de muertos desde que comenzó esta crisis del COVID-19 pero el alcalde angelino Erick Garcetti se encuentra optimista porque dice que el número de nuevos contagios ha bajado y eso es alentador a largo plazo. Vamos con el informe que tiene para nosotros Juan José Méndez. Si bien Garcetti felicitó a la población por seguir las instrucciones, también enfatizó en no bajar la guardia y ver qué sucede en los próximos días donde se espera el mayor pico de infectados. En la ciudad de Los Ángeles. Ayer 425 casos de COVID-19 se reportaron en Los Ángeles, provocando una baja en la curva de contagio superior al 35% si lo comparamos con los días anteriores que se registraron 550 y 620 casos respectivamente. Este es el aumento más bajo que hemos visto, pero aún agregamos cientos de casos nuevos. Esto significa que sus acciones están ayudando, pero todavía tenemos días difíciles por delante. A su vez, el alcalde anunció que el servicio sanitario angelino ofrecerá pruebas de COVID-19 a domicilio solo para pacientes que no puedan salir de sus hogares. La ciudad lanzará un equipo móvil de pruebas de detección para instalaciones alojando a las personas mayores con enfermedades crónicas o comunidades de vida asistida. Por otra parte, en la ciudad de Bell Garden se desató cierta preocupación entre los residentes tras confirmarse que en este hotel, Quality Inn, fue acondicionado como centro de aislamiento y cuarentena para pacientes contagiados con COVID-19. Ya hay una veintena de personas internadas, pero la meta es albergar a 90 pacientes. Su alcaldesa habló para tranquilizar a su comunidad. Estos pacientes no van a dejar la cuarentena, no van a dejar sus cuartos y nosotros nos aseguraremos de que nuestra comunidad se mantenga a salvo. En este Viernes Santo, en Inglewood, al menos 5 mil personas que no tienen empleo recibieron alimentos. Al mismo tiempo, en Southgate, una de las comunidades más vulnerables en esta pandemia, se entregaron víveres a un millar de personas. El Banco de Comida nos donó aproximadamente 600 cajas de comida de emergencia para donar. ¿Por qué nos nace esta iniciativa? Es justamente porque ahorita, cuando más necesitamos nuestra comunidad, justamente este apoyo. Son despensas de emergencia por si la gente no tiene comida. Como hemos venido informando, el terror es grande en los centros de detención. Ya un juez federal ordenó liberar a inmigrantes indocumentados que estén en alto riesgo, como los mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas. La medida fue tomada por una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles. Está súper contento, emocionado. No lo podemos creer que ya haya pasado después de tantos años. Jennifer Martínez, a pesar de su juventud, estuvo al borde de la muerte tras contraer COVID-19 y fue dada de alta en el Hospital Comunitario de Los Ángeles. Yo soy un milagro. Cuando yo llegué al hospital tenía 15% de vida. El próximo lunes arrancará el primer hospital en Los Ángeles exclusivo para pacientes con COVID-19 y contará con una unidad de cuidados intensivos. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso contigo.